Pegad bien vuestras orejas porque empezamos con la segunda parte del listado de canciones de Megadrive. Si habéis visto la anterior ya sabéis que estoy haciendo una especie de recopilatorio, homenaje, etc. a música de juegos en general. En la primera parte di 10 temazos de Megadrive que me encantan y ahora voy a dar otros 10. Así que no voy a entretener, ya os expliqué la regla anterior, intento no repetir sagas, intento no repetir compositor, aunque lo hago, intento no poner juegos muy, muy, muy famosos, aunque algunos se me cuelan y no voy a poner los Sony porque me gustan todos y no puedo elegir. Así que vamos a empezar directamente con la segunda parte. Si os digo lo de Orju Base Albion Toad, seguro que directamente decís, bueno, cero win. Es así, cero win. Este tema que vamos a escuchar y estaré escuchando aquí de fondo es el tema del primer nivel, Natos, que me parece flipante. De todo el juego me parece muy bueno. Por un lado me da un poco de raya que solo se conozca por el meme, pero por otro lado me alegro. Porque, oye, gracias a ese meme muchos han podido conocer el juego que es uno de los mejores shut up de Megadrive, al menos en mi opinión. Este tema de primer nivel también aparece dentro del remix de Orju Base Albion Toad tan famoso, pero es algo que va mucho más allá de eso. Escuchadlo porque es genial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este tema que vais a escuchar ahora, o que estáis escuchando ya de fondo, es el tema del primer nivel de Green Dog. Green Dog es un juego de plataforma no demasiado conocido de Megadrive, de la propia factoría de SEGA, sobre un tipo de surfero típico de estos noventa rubios por resta y tal, que se embarca en una aventura. En la selva, se mete por un montón de templos, en unas situaciones bastante rocambolescas, una especie de Indiana Jones californiano, algo así. Este tema, que es el que suena en el primer nivel en la pantalla del título y en los templos aztecas, yo creo que simboliza muy bien esa sensación de relajación, de oye tío, paz hermano, que transmite el juego sin tampoco dejar el misterio y el peligro de las propias cuevas. Así que os dejo con él y lo escuchéis. Recomendado el juego, eh. No es muy conocido, pero es muy recomendable. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, pues, si hemos oído esto de Tomitas Yarikos ahora, ahora nos vamos a otro temazo, hecho por Howard Drossing, que es un compositor que estuvo trabajando mucho con Segas América, ha trabajado en Sony 3 & Naked, ha trabajado en muchísimos juegos, y en este quizás sea su obra más conocida, Comic Zone. Este tema concretamente es el de primer nivel, la primera página del cómic, y me parece brutal. Toma mucho guitarreo, es decir, realmente es un tema que suena muy a rock alternativo, y muy underground, como es el propio juego, que es un cómic underground, básicamente. Además, si os gusta, sabéis que Sega sacó en Segatune, que es como una pequeña colección de discos que sacaron con bandas sonoras de juegos, rehechas con instrumentos reales. Este tema concretamente, bueno, este tema de toda la banda sonora de Comic Zone, la volvió a interpretar Howard Drossing con su propia banda, él tiene una banda de rock, que se llama Rockkill, como la rata del Comic Zone, y hizo la banda sonora entera con instrumentos reales, y lo estás oyendo, y es como si estuviera escuchando a Nirvana. Es flipante. Os dejo con esta versión del juego, y os digo que busquéis por ahí la banda sonora de Comic Zone de Segatune, porque es flipante. Oírla es maravillosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El siguiente tema, la verdad es que tenía un poco de dudas si ponerlo o no, porque me encanta, pero es que hay tantas versiones, que no sabía realmente cuál elegir. Se trata de Sparter, es la segunda parte de Rocket Knight Adventure, el juego de Konami, ya sabéis, de la comadreja esta con cohetes y tal. Toda la saga me encanta, y toda la saga tiene unos temazos alucinantes, pero este tema en concreto, que es el primer nivel de la versión de Mega Drive, porque la versión de Super Nintendo se llama igual al juego, pero es radicalmente distinta, me llena, me llena mucho, me pone mucha vitalidad, me levanta mucho el ánimo, y es como que realmente dice, a la aventura, vamos, con el cohete adelante. ¿Por qué digo que hay muchas versiones? Porque si bien he dicho que el Super Nintendo da un juego completamente distinto, es verdad, pero no es verdad. El juego en sí es muy diferente, la trama es distinta, los niveles son diferentes, todo es diferente, lo único que coincide es la banda sonora, pero la banda sonora no está en el mismo orden. Por ejemplo, este tema, aquí, es el primer nivel, pero en Super Nintendo suena, creo que es en el 6 o en el 7, y suena realmente distinto, no solo es que el hardware de sonido de Super Nintendo y de Mega Drive sean diferentes, es que quisieron darle un toque muy diferente a las dos bandas sonoras, mientras que en la versión de Mega Drive suena muy agresivo, con un toque electrónico y rock, en la versión de Super Nintendo es totalmente orquestal, épico, y de estos, de estos, mirando el viento, se te mueve el pelo en plan héroe, pues eso. Os recomiendo que lo escuchéis, os recomiendo que escuchéis esta versión que os voy a poner ahora, y os recomiendo que busquéis también la Super Nintendo, aunque es muy probable que la ponga en medio de Super Nintendo, porque me encanta, y he dicho que no quiero repetir juegos y sagas, pero son consolas distintas, no pasa nada, son consolas diferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con otro clásico, este maravilloso juego que es Golden Axe 2, la música flipante de Naofumi Ataya, que es el mismo que hizo la música de Sony CD, y de Sony 2 de Master System y Game Gear, que es mi juego favorito, así que, una de las razones por las que es mi juego favorito es la música, y sabe que tiene el mismo compositor, este Golden Axe, pues hace que me guste bastante su banda sonora. Esa mezcla de sonidos que tiene entre épico y un toque así como electrónico o dance, me encanta, aunque este tema en concreto no lo muestra demasiado. Este es el de Revelling Villars, el del primer nivel, donde están ahí atacando el pueblo y tal, y suena muy a una guitarra clásica. A mí me suena casi como flamenquito. De hecho, me recuerda mucho al tema de Herudo Ballet de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Creo que casi que podría ser su contraparte en Golden Axe. Así que bueno, os dejo con él, me parece uno de los mejores temas del juego, uno de los mejores temas de la saga y disfrutarlo. ¡Gracias! 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 Esto que vamos a escuchar ahora es el tema de Picnic, que es el primer nivel de Super Fantasy Zone. Fantasy Zone siempre se caracteriza por tener unas bandas sonidas súper animadas, unas músicas muy 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 felices, de felicidad, alegría, de todo, casi como si fuese una fiesta. Pero luego el juego no simboliza tanto lo que es, vemos un juego muy colorido y tal. Pero la trama, sobre todo la de este Super Fantasy Zone, es bastante dura. Pero bueno, no voy a spoilear lo que es la trama del juego, jugarlo. Y eso sí, disfrutar la música de este primer nivel, que tiene como curiosidad que el Sonic 3D, la fase de bonus, toma la misma música que este nivel, que esta música de Super Fantasy Zone. Super Fantasy Zone es anterior, así que digamos que el Sonic 3D lo toma prestado de ahí. ¡Gracias! Es el mismo tema reorquestado y con una instrumentación un poquito diferente. A mí me gusta más esta versión que la de Sonic 3D, así que os dejo con ella y así no pongo luego ninguno de Sonic. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Otro saborcillo a rock es el tema principal de Road Rash 3, este juegazo de Electronic Arts donde íbamos con nuestras motos pegándole patadas a los contrincantes, dándoles con cadenas, pegándole hostias, puñetazos, salvajes, violentos, ese es Road Rash, Road Rash 3 es mi favorito de la saga y principalmente es por la música, la música de este tema principal me parece flipante. También hay otros muchos temas del juego que me encantan como por ejemplo el de Alemania, pero este concretamente el tema principal creo que simboliza muy bien la fuerza y la agresividad que es el propio juego en sí. Y además como tema en sí suena, sacamos bien partido al chip de sonido de Mega Drive, suena como muy casca y de ahí la guitarra muy chula, casi como si fuera el motor de la moto que estamos montando y es muy disfrutable, así que os dejo escuchar con ella. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.